Siento que vuelo en tus ojos de cielo Beso y me enciendo en tus labios de fuego Y en la oscuridad solo es tú y yo Para hablar de amor bastará el silencio Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo No te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación Lo siento aquí en mi corazón Yo quiero ser tu amor No nos juremos no hagamos promesas Solo dejemos que todo suceda Si nadie planeó amarnos así ¿Para qué tramar tantas estrategias? Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo No te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación Lo siento aquí en mi corazón Yo quiero ser Yo quiero ser ese amor Que amarra en tu corazón Ser la marea Que te bañe cuando lo deseas Sin más promesas Sin más promesas que dar Solo dispuestos a amar Cuando tú lo quieras Yo quiero ser tu amor Vivir nuestro tiempo No te prometo el sol ni el universo Yo te amo sin explicación Yo te amo sin explicación Lo siento aquí en mi corazón Yo quiero ser tu amor Tu amor Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor ¡Suscríbete al canal!